Estamos en vivo Hola amigos Aquí un día más Un martes más en Talfuray Tratando de engarzar Engarzar Enganchar La poesía con nuestro diario vivir Con nuestro caminar Gracias a Neda Escapica Y su espacio de entre paréntesis Chile Tengo hoy día un invitado Súper especial que vamos a hacer Una vez al mes Nuestro programa Donde vamos a apelar a la poesía Más que nada Así que bienvenido Humberto Lagos No voy a decir tu segundo apellido Para no cometer errores Bienvenido amigo a este Espacio donde Podemos hablar Podemos compartir y podemos reírnos También una tónica Que tiene este programa Es no leer el currículum Del invitado Sino que el invitado Se vaya enganchando Y nos vaya contando Sus quehaceres ¿Cómo vamos con lo místico Hoy día Humberto Lagos? Mira Primero el agrado De estar en un programa contigo Saludar a Neda Esca Saber que entre paréntesis No se tiene entre paréntesis No está permitiendo Conversar Hablar con toda libertad De temas que Que están al interior De la poesía Del relato Y eso es importante Además Una reunión Una conversación muy familiar Muy cercana Que esperamos Pueda resultar de interés Para quienes Estén compartiendo Con nosotros En este momento Humberto ¿Tú crees que Lo trascendente Lo místico Ya no se está escribiendo? Mira Fíjate que Lo cierto Es que el tema De trascendencia Está siempre presente Si uno lo mira Desde el punto de vista histórico En todas las tradiciones De los pueblos originarios Está presente El hecho Trascendente Si tú observas Lo que pasa Con las tradiciones Mapuche Neyyechen Dios De lo trascendente Terremotos Y maremotos Kaybilú Trenchenbilú Son las ánimas Los espíritus Que provocan Que las aguas Se encuentren Con la tierra Con el mapu Y provoquen Aquello que nosotros Llamamos sismos Y maremotos Entonces Tsunamis Entonces Todo eso está ahí Y hoy día Está siempre presente El tema Y está presente El tema De la trascendencia Especialmente Porque Si hay una certeza Que tenemos Cuando vivimos Es que vamos a morir Y allí La interrogante Aparece Como la cuestión Fundamental En todas y todos Se confiesen Creyentes O no creyentes El tema De la trascendencia Es un desafío Y ese desafío Es una buena invitación Para reflexionar Lo que nos pasa A través del relato A través de la poesía Lo místico Eso que te lleva A ese Accionar directo Con Dios Con el Dios cristiano Con el Dios Con el Dios Que no han No han legado Con el que Lo sentimos cercana Con el que Nos sentimos Que vamos Caminando juntos ¿Qué pasa con eso? ¿Tú crees que ya Más allá De la trascendencia De los murmullos Que hemos ido Construyendo ¿Tú crees que ya No se le escribe Mucho al Dios Al Dios cristiano? No, yo creo Que está siempre presente A mí me toca Estar en Diferentes Diferentes Reuniones Diferentes contactos Tanto académicos Como De otro tipo Profesionales Por ejemplo Este viernes Hay Presentación Hay una feria Del libro En la municipalidad De La Cisterna Y uno de los temas Centrales Tiene que ver Con Este tema De lo místico Una de las propuestas Presentaciones De libros Que se están Escribiendo bastante Y que tienen que ver Con la expresión De aquello Que se vive En términos De trascendencia Y lo místico No necesariamente Tiene que ver Con creer En otra vida En otra trascendencia Sino que lo místico Tiene que ver Con aquello Que nos motiva Que nos genera Que nos estructura Como seres humanos Lo místico Se relaciona Por ejemplo Con la solidaridad La solidaridad Es una invitación A participar De manera intensa En buscar mejorar Las condiciones De otras Y otros Que están En estado De necesidad Entonces Lo místico Es un camino Para llegar A hablar A conversar A dialogar A hacer cosas Muy concretas Por aquellas personas Que están Esperando Un abrazo Una mano Y no tiene que ver Solo con sectores De pobreza O de carencia Sino con temas De orden Espiritual De trascendencia A mí me toca Vivirlo Constantemente Y por eso Es que Por ejemplo En reuniones Que uno está Donde va a presentar Poemas Los libros Normalmente Cuando uno lee Poemas Que se relacionan Con el hecho Místico Con el hecho Trascendente La gente Empieza a preguntar Empieza a preguntar Y eso es importante Sea lo místico Está siempre presente Y muy unido También al hecho Trascendente Fíjate que Que yo he existido Últimamente O he estado Leyendo Muchos libros De la actualidad Y el tema Dios El tema central El tema vida No está presente Está La violencia El desasosiego La incomunicación Está Todo lo que hace daño ¿Por qué crees tú Que hay como una explosión O siempre la ha habido De este tipo de poesía O de esta forma De ir marcando presencia En la poesía Y no solo La poesía nacional Bueno Normalmente La poesía Es un reflejo De lo que está sucediendo De los alrededores Del autor O de la autora De quien crea Los versos Los poemas Hay situaciones Que son recurrentes Por ejemplo El tema del amor Todos y todos Escribimos sobre el amor Pero cada uno Tiene su propia percepción Su propio acercamiento A ese tema Que es tan relevante Hoy Ayer Y lo va a seguir siendo mañana Ahora El tema Tiene que ver Con que El hecho de la violencia Ocupa primeros planos En el ámbito De las noticias Si tú miras La televisión En Chile De los primeros Que hablan Es de hechos De violencia Pero esos hechos De violencia No son hechos Generalizados Son muy puntuales Y se destacan Precisamente Porque Aparecen En momentos En que hay La gente Está buscando Espacios de tranquilidad Entonces No es que la violencia Sea tan intensa Sino que es la difusión Que se hace De algunos gestos De violencia Que a uno Lo hace mirar Hacia el lado Cuando camina Pensando Me puede pasar Lo que se está transmitiendo En los medios De comunicación Entonces También la violencia Es parte Del hecho Del relato De los autores Y autoras Es parte De la poesía También está tratada allí Dentro de ese tema Pero lo cierto Es que la gente Está buscando Espacios de paz Y ahí es donde viene Este tema De lo trascendente El tema De las certezas De carácter espiritual Para poder llevar Una vida Como digo De carácter solidario Una vida Que permita Confraternizar Con los demás Y en eso El apoyo Y El acercamiento Que da la poesía Es realmente Muy Muy Intenso Fíjate que En los textos Que hemos Nosotros Estado patrocinando Tú y yo Está Un último texto De los murmullos Murmullo De lo trascendente Y Es impresionante Ver Leer A las autoras Y autores Como vuelcan En pequeños relatos Y en bellos poemas Aquello que Los está Invitando A pensar Más allá Del lugar Donde uno está parado O donde uno está parada Sino que ir Más allá Y acá Cuando comentábamos Este tema Cuando hacíamos El prólogo Por ejemplo Yo le ponía Aparte del prólogo Las voces escrituradas En murmullos silenciados Y decía ahí Y digo Que referir En el término Trascendencia Invoca siempre Explorar Especiales espacios Que el ser humano Percibe más allá De su experiencia Y que lo relaciona Con un medio superior Ubicado por sobre Los límites Inmanentes De la vida cotidiana Y estructurados En valores Que superan Las condiciones De nuestras propias Normalidades Entonces para mí Explorar Trascendencia Que tiene que ver Y que tiene relación Directa con lo místico Es búsqueda De lo superior De aquello Que se ubica Más allá De la cotidianidad Del ser humano Si de lecturas Religiosas Se trata Digo aquí yo De lo trascendental Ellas son intentos Por ubicarse En perspectivas De lo inmaterial Con miradas Hacia el infinito Y cuando uno Está mirando Hacia el infinito Está mirando En una vida Que sea digna De vivirla Está mirando Una vida Con espacios solidarios Una vida En la que Esta tradición De sentir Como hermano Como próximo A quien está Con carencias Nos lleve A dialogar Con ellas Y con ellos Nos lleve A construir espacios De paz De concordia De convivencia De una convivencia Social en paz Que es la que más Se da En Chile Y en otros países Pero sin embargo La tendencia Por los medios De comunicación No es a destacar Estos valores De trascendencia Estos valores De lo místico Que hablan De una vida digna Sino que a destacar Aquello que rompe Esta vida digna Y que tiene que ver Con Las acciones violentas Que están Permanentemente Mostrándose En primer plano Y haciendo Que las personas Tengan una lectura Generalizada A partir de esa información Y pensando Que eso está pasando En todos los lugares Y eso no es así Compartamos un poco De la trascendencia Desde Nuestros hermanos Mexicanos Hasta Nuestros más Acá en Chile Arraigando A la cultura Mapuche A todo Que hacer Compartamos De este libro Maravilloso Que es El mudo De lo trascendente ¿Te parece? Claro Me parece Sería interesante Que Que leyeras Algunos De tus textos Yo quiero leer Uno Que Dice Todo me lo has dado La poesía El paisaje La luna Y los hijos El viento acuoso De mi patria terrena Todo me lo has obsequiado La canción más onda Del viento Y la huella De los pasos De Cristo En el ojo De la utopía Todo me lo has ofrecido En la travesía Del tiempo Y el sentido De la subsistencia Adquiere significación Todo me lo has regalado La tierra El agua El aire El fuego Y el amor Me lo has brindado Todo Mis bienes Y el hambre Que ha crecido por ti Todo me lo has otorgado La manzana Y la ciruela El sabor El tacto El olfato Y el oído Mi admiración Por el cóndor Y mis agradecimientos Al gusano Todo me lo has dado El sol Las flores El silencio Y los árboles Y no sabía Qué hacer con todo Hasta que te aprendí A caminar La cercanía Con Con el Dios Siempre presente Claro Acá en este libro También figuran Algunos Algunos poemas Míos Que tienen que ver Con el hecho Con el hecho Trascendente Y con una lectura De la realidad Por ejemplo Hay un poema Que se llama Y Jesús lloró Y Jesús lloró Al herir sus manos El cerrucho Carpintero Al palpar Que el seno De María Se secaba Al llegar a casa Niño Con un ojo Amoratado Y al sentir Dolor humano Que jamás Le había dolido Y Jesús lloró Al observar Desnuda La sillera Sombra Al emerger Del agua Cenagosa Al escupir El suelo Y hacer lodo Y al vislumbrar El muslo De Pedro Con la espada Y Jesús lloró Al saber A los discípulos Dormidos Al oír Tintinear Las monedas Junto a Judas Al holiscar Los cerdos Gadarenos Que en domingo Saturaba Los altares Y al recoger La ofrenda De esa viuda Y Jesús lloró Al sentar En sus rodillas Los pelusas Al compartir El hambre Y bendecirla Al gritar A los pobres Desde el monte Heredaréis la tierra Y al llorar Amando A Lázaro dormido Y Jesús lloró Al ceñir En su frente Las espinas Al despreciar A César Con silencio Al cargar Letal madero En su samenta Y al oír Cantar un gallo Sobre el hombre Y Jesús lloró Al doler Los clavos En las venas Al alzarse Contra el cielo Cruz artera Al hendir La lanza Legionaria Sus costillas Y al perdonar Al ladrón De su costado Y Jesús lloró Al trepar De la muerte Hasta la carne Al expirar Con sollozo Furibundo Para tres días Después Volver llorando Y Jesús lloró Sobre la tierra Su humano Llanto Entonces Ahí estamos Expresando Aquello que tiene Que ver Con una lectura En nuestro contexto De aquellas situaciones Que vienen Expresadas En miles de años De antigüedad Y que son historias Que nos han llegado Por diferentes vías Cuando uno lee Por ejemplo Los salmos Tú te encuentras Con Con el sentido De la naturaleza Pegado En tu oreja Y te muestra Una divinidad O un ser Mítico O místico Que trasciende Pero cuando yo leo La poesía De hoy día No lo encuentro Y me gustaría Encontrarlo Me gustaría Como Tagore Como Jalil Como los grandes Poetas Que se vieron En los tiempos Del medioevo Pero no están En la actualidad No los veo O no los sé ver Pero yo creo Que hay mucha Poesía Que está En diferentes Partes De la sociedad Latinoamericana Que tiene que ver Con este tema De la trascendencia Y uno Lo puede apreciar Por ejemplo En una conocida nuestra La poeta De México Que figura aquí En este murmullo De lo trascendente Letica Flores De México Cuando ella Tiene varios poemas Que son Hermosos Por ejemplo Cuando hace La pregunta Poética ¿Dónde estás Señor? En el aire En el riachuelo En el mar En la tormenta En los árboles En las flores En la sonrisa Del anciano En la mirada Del bebé En la lágrima De la madre En el sacrificio Del que ama En la labor Del campesino En las manos Del artesano En el paisaje En el poema En el sol En el universo En la oveja En el bosque En la montaña En los valles ¿Cuándo Señor? Hoy Mañana Siempre Eternamente En lo trascendental Hermoso poema Que tiene que ver Con este aire Místico Y con lo trascendente De la escritora Mexicana Letica Flores A quien tú conoces Muy bien Y con quien has tenido Oportunidad De compartir Y comer taco Mira Luis Fuentes Castro Chileno De Machigo Y nos dice Tantas melodías Tiene el pentagrama Del río Para cada astro Tiene una combinación Armónica Diferente La melodía Que sigue Es más hermosa Que las anteriores Y la anterior Más hermosa La que sigue La belleza Es eterna Hacia el inicio Hacia el fin Cuando las melodías Escubriñan Escubriñan Las almas Cantan Las montañas Y las nubes Coloridas Por la música Del sol Todo es placidez Y gratitud Cuando estoy viviendo Cuando el todo Bendice Y acaricia La atmósfera Del cosmos Y la de mis Alveolos ¿Cómo te llevan A caminar Esos senderos Del alma? Mostrándote Una realidad Que muchos Nos ven Yo insisto En eso Que yo he buscado Lo místico La necesidad De trascender En la última Poesía En la que se lee Cotidianamente En los En el internet O en los últimos Libros publicados Y no encuentro Esto Pero sucede Que tú hablas De los últimos Libros publicados Y sin embargo Lo encuentras En Murmullo De lo trascendente Que es un último Libro publicado Que tiene Trascendencia Nacional E internacional Que tiene Trascendencia Nacional E internacional Y ahí están Estos temas Ahí están Estos temas Aquí tiene Poetas Famosos Conocidos Que hablan De lo trascendente Tiene gente Del pueblo De la región Del bio-bio Que están Allí hablando Y por ejemplo Aquí Yo estaba Leyendo A Aidez Medina Monsalde De Hualpén Tu tierra Y en uno de sus poemas Dice Bendito sea Tu nombre Nazareno Tú que te desplazas Por las nubes Recorres el mundo En el tornado Escucha El llanto Desgarrado De las madres De los hijos Los hermanos Él hoy llora A los caídos Escondidos Hoy estamos Escucha nuestro ruego Señor mío Tu fidelidad Dios mío Me da esperanza Glorioso eres tú Y poderoso Es por eso Que en ti confío Míranos desde tu trono Padre santo Como la muerte implacable Nos abraza Acude en nuestra ayuda Mientras tanto Que nuestro corazón Desfallece Y se cansa Danos De ese amor Que entregaste A tu pueblo Peregrino En el desierto Detén Esta plaga Que no se abate Es una verdadera Oración La que hace Esta poeta Ya de De tus tierras Si cerquita De mi casa Si cerquita Por eso te digo Está ahí Entonces Están los textos Están ahí Y cuando tú miras A los grandes poetas Siempre se están Haciendo preguntas Sobre el tema De lo trascendente Incluyendo Naturalmente A nuestra Gabriela Michal El mismo Neruda Poetas que Están hablando Siempre Del tema De la trascendencia Cuando se habla De la muerte Se está pensando Precisamente En ese tipo De 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 situaciones Acá Está una poeta Que conozco mucho Marta Lago Chuffeneger Y que Tiene Poesía Dedicada Al tema En que suena El Kultum Mapuche Yeyipun Por ejemplo La virgen Vigila en silencio Desde la cima Del cerro Con sus manos Hacia el cielo Abogando por su pueblo Y todo su sufrimiento Este va perdiendo La fe Solo cree En lo que ve Hay mucha Desesperanza Se han escondido Las garzas La loica Ya no se ve Con mucha calma Ella espera Lejano Suena un Kultum Lamento En Mapuzungun La gente Se muestra inquieta No confía Ya en promesas Ha pasado Mucho tiempo Todo se va Oscureciendo La vida Camina prisa Y la esperanza Agoniza Todo se hace Más incierto Ella clama Por su gente En actitud De respeto A los suyos Protegiendo La pobreza Se inclemente Y a diario Se hace presente Gran dolor Tiene la Virgen Por aquellos Que tanto sufren Su yeyipun Hacia el cielo No quiere más sufrimiento Por eso llora Y se aflige Este poema Está dedicado Por Marta A una Escultura De la Virgen Que está En una loma Allá en Imperial Entonces la gracia Que tiene Es cruzar El saber Mapuche Con El otro Saber Que tiene que ver Con las tradiciones Pero que está hablando De los temas De trascendencia Entonces están ahí Mirá lo que nos dice Alfredo Torres De Levo La mariposa Y la manzana Lo increíble Es la sensación De angustia Que ahorca Cual tentáculo De pulpo Mientras tomo Mi café negro Boca de lobo Pensando en lo que Me espera Lo que nos espera Lo que espera Quienes no termino De amar Y de odiar Todo es impredecible Todo es tan fugaz La mariposa nocturna Que aletea En mi cortina Es más real Y vive más Que yo El tiempo es relativo Me desmaterializo Cual medusa Fuera del agua Estoy atrapado En cosas Intrascendentes Que duran menos Que un cigarro En la boca Las pesadillas Son reales La vida Es un mal sueño Nunca aprendí A vivirla Tal vez Ni siquiera Exista la vida El hálito La sangre El llanto La pena El olvido La muerte El mote Con huesillo El pan Con mortadela El sexo Desenfrenado Todo y nada Es lo mismo La escritura Es inútil Las ciencias Son poderes Mágicos Inexactos La mariposa Nocturna Aletea Junto a la lámpara Mientras leo Párrofos Sin sentido Revolatea Por la habitación Como si estuviera Perdida y loca ¿Qué es lo Trascendente? La mariposa Que ora Es una manzana Que cae del árbol En el patio Rebota Y por fin Se detiene En una hierba Seca Que me recuerda Los millones De kilómetros Cuadrados De desierto Que rodean Esta casa Cada rebote Parece hacer ruido Nada Nada En mil años Más Nadie Sabrá Que alguna vez Soñé Este mundo Inmaterial ¿Dónde os busco? ¿Dónde busco a ti Hijo del hombre? Está expresado El tema De la trascendencia Lo místico Y fíjate Son realmente Son realmente Muy 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 originales Los poetas Los relatores Y relatoras Que escriben El murmullo De lo trascendente Estaba Leyendo A Juan Torres León De Lota Cuando nos dice En su poema Vientos estrellados Lo siguiente Sobre lo místico Y sobre lo trascendente El viento En la noche estrellada En los campos En las ciudades El movimiento Que no se detiene La danza El viento Mueve la vida Somos un cuerpo Con sus velas Desplegadas Dentro de esta danza Dentro de esta vida Buscando horizontes Llanos Donde los ojos Puedan descansar Y pensar Que la vida No es un mar furioso Ni un viento Iracundo El viento Es el alma Del corazón Es la semilla Que brota Del capullo Del que nacemos Desnudos Es decir Dispuestos a creer Que la vida No es una venganza En la cual Venimos a pagar Somos Celestes Criaturas Somos Luminosos seres Somos Una buena definición Y un desafío Para lo trascendente Que nos plantea Juan Torres León De Lota Era Gloria Le Pila Fiñonque Imagen Ella es Del Autaro Una imagen Negra Y álgida Se ha dibujado Como el caos Al principio De los tiempos Soledad De silencio Y incertidumbre Horas tristes Han cubierto Los relojes Almas confinadas Al miedo Sintiendo en los huesos El golpe De la distancia Y era la ausencia De abrazo Y del apretón De mano Hace unos días No valorábamos Al prójimo Hoy contamos Los caídos Y nos sentimos Asediados Por la reina muerte Que se puso Tacone Y corre a prisa Por las calles Vestida de negro Con una flecha En la mano Exhibe su ropaje Como una modelo En pasarela Frente a un público En pánico Una imagen Negra Y álgida Se ha dibujado Como al principio De los tiempos Entonces la luz Venció a las tinieblas Ordenando Todo el caos La palabra Creó el cosmo Y la materia Y las manos Amasaron El lodo Para formar Al ser humano Odio del cielo Y de la tierra Dueño Y hacedor De todo lo que existe Necesitamos nuevamente Un génesis Una raíz Un gen Una fuente Precisamos tu luz Que nos proyecte El camino Para volver al origen Tu verdad Que nos muestre La diferencia Entre lo humano Y lo divino Para desechar el mal Sembrando la benevolencia Tu vida Para vencer Esta pandemia Tu soplo Para ser como tú Y disfrutar La vida eterna ¿Cómo se va ¿Cómo se va entrelazando Rosado? Rosado de México Que también pidió Que uno de sus poemas Algunos de sus poemas Estuvieran Inmersos en murmullo De lo trascendente Y él tiene un poema Bien curioso Que se llama Angelitos Una hamaca blanca Se mece en el cielo Llena de angelitos Que arrulla morfeo Mañana temprano Cuando salga el sol Probarán alegres Dulces de algodón Espejo redondo Que brilla en el cielo Son los angelitos Cumpliendo deseos Mañana en el día Cuando el sol asome Estarán sonrientes Comiendo bombones La noche estrellada En el firmamento Es el escenario De ángeles contentos Cuando el sol despierta Se ven angelitos Conducen risueños A los borrellitos La noche oscurece Y el cielo está gris Y los angelitos No pueden salir De pronto amanece Durmieron juntitos Contando aventuras Tiernos angelitos Brillan papalotes Millones de estrellas Son los angelitos Que corren con ellas Exhaustos mañana Seguirán dormidos No veo angelitos Estarán perdidos Esos meteoritos De brillo fugaz Son los angelitos Que quieren volar Buscan en el día Nuevas aventuras El cielo El cielo iluminan Traviesas criaturas Juan Gualberto Nos ofrece aquí Un poco en el estilo De la rima Una imaginativa lectura De lo trascendente Del universo Entonces estamos llenos De poesías Y de relatos Que están siempre Revisando Examinando Lo que nos pasa Con el tema De lo trascendente Es un corolario Es una interrogación Cotidiana Que estamos viviendo Y a eso Los poetas Responden De manera Diferente Los no creyentes Igual hablan De trascendencia Igual hablan De qué es lo que pasa Con ellos Qué es lo que significa La vida Cómo se confronta Con la muerte Qué sucede Cuando hay violencia Y de qué manera Puede rompérsela Y siempre El llamado es A buscar El hecho solidario Y el hecho más solidario Que yo conozco El que más une Esa es mi opinión La poesía Trasciende Así es Claro Porque te ayuda A encontrar Eso Y que comulguen Y que se junten Lo místico Lo sagrado Lo pecador Lo terráqueo Lo acuático Se conjuguen En una sola Palabra Poesía Así es Y a propósito De la poesía En este libro mío Que se está presentando A veces soy amigo De pecadores Y de los justos Ni me acuerdo Allí hay poemas Que tienen que ver Con este tema De las interrogaciones Cotidianas Que nos hacemos Todas y todos Y tengo un poema Que se llama Simplemente Por título Padre nuestro Padre nuestro Que estás ¿Dónde? En el universo De las dudas Deseo hablarte Con la sinceridad De mis vacilaciones ¿Has mirado el hambre? Que exhiben Los huesos infantiles ¿Has mirado Las torturas De los presos Latinoamericanos? ¿Has mirado La voracidad De las naciones Opulentas? ¿Has mirado Los mares tristes Con crema De petróleo En los ojos? ¿Has mirado El napalm La devencia atómica Y el COVID-19? ¿Has mirado El amor desecho Y las madres Niñas solteras? ¿Has mirado El clamor De los prisioneros Desaparecidos? ¿Has mirado Las misas De acción De gracias De las dictaduras Militares? ¿Has mirado El rojo Que hice el final De las tiernas Ballenas? Y si has mirado ¿Has visto? Entonces aquí Hay una lectura De los hechos Cotidianos Pero puestos En la dimensión De la interrogación Trascendente Y eso es importante Hacerlo Y los poetas Yo creo que Dentro del preguntarse De inquirir Dentro de ti Está El encuentro Con lo trascendente Que brota Desde adentro Hacia afuera O habitualmente Uno lo ve Hacia afuera Y se lo engulle ¿Cuál crees tú Que es lo más cercano A sentirse Y valga La redundancia A sentirse Cercano A lo trascendente? Bueno Eso parte Normalmente De las interrogaciones Fundamentales Que uno se hace Cuando nos vamos A dormir Cuando estamos Acostados Y antes De quedarnos Ya en el sueño Siempre uno empieza A pensar En lo que ha sucedido En el En el caminar Cotidiano Y el tema De lo trascendente Está allí Siempre Está allí Siempre El tema De la verdad El tema De la mentira Quiero que sucede Con ello Entonces A veces se olvida Que el tema De la fe Por ejemplo Dentro de las tradiciones Cristianas Es un tema Liberador Y no Condenador Entonces Siempre estamos Hablando De situaciones Que son Complejas Hay algunos Que dicen La verdad Osará libre Claro Lo dice El texto bíblico Pero la verdad Tiene su contexto Y ese contexto Te va a decir Si la verdad Es positiva O es negativa En ese sentido Dentro de este libro Mío Que está Comenzando Como digo A aparecer Tengo un poema breve Que dice Verdad Es Verdad Es Que aún la mentira Verdad es En tanto que mentira Verdad es Que hay mentiras Que salvan Y hay verdades Que matan Hay verdades Funestas Y mentiras Piadosas Verdad es Que tu mentira Y mi verdad No son importantes En la colisión De los milenios Y a mí me produce Mucho agrado Cuando estoy Dando recitales O dando algunas Conferencias Y hablo del tema De la verdad Y me dicen Cuando la verdad Puede matar Claro Yo les Les digo Siempre que Uno que ha estado Permanentemente Ligado Al tema De la defensa De derechos humanos En el periodo De la dictadura Militar Salvamos las vidas De muchas Y muchos Los escondimos Y cuando a mí Me preguntaban Si sabía Donde estaban Yo decía No lo sé Una mentira Que salva Si decía La verdad Es una verdad Que mata Por eso es que Hay que mirar El contexto En el que uno vive Que es lo que está sucediendo Y los poetas Tenemos la facilidad De reflejar En versos Aquello Que nos está sucediendo Pero también Los versos Los poemas Son caminos De liberación Para quien escribe Pero también Para quienes leen Y participan De aquello Que está motivando La inspiración De la O del poeta Mira Quiero compartir Algo Sobre un libro Mío Que se llama Señor En tus manos Están todos Mis deseos Y este Tiene una particularidad Que tiene Curiosamente Tienen título Mi poesía No tiene título Que no es tu hábito Pero esta poesía Son puros salmos Dice Donde me iré De tu espíritu Y a donde De tu presencia Adonai Un día Quise dar vacaciones A tus ojos Los míos Se tornaron Salmonarios Tan torpe Era yo Que no entendía Era como una bestia Delante de ti El Salmo 73 Y yo respondo A eso Perseguida Por la videz Del tiempo Olvidé Libar En tu palabra Estaba Ebria De hoy Y el mañana Enloquecido Encontró Ventanas Abiertas Donde Entraron De venturas Si amanece Señor No dejes De despertarme En tu camino Soy Y reconozco Que soy Adicta De los salmos Los salmos Son pura poesía También Por eso Porque uno aprende A mirar A ver A oler A sentir Y te lleva A conocer Otros mundos Que si A simple vista No vemos Y es interesante Lo trascendente Es maravilloso Saber que No importa Donde vayas Pero en algún momento Habrán otros aromas Otros olores Otros sabores Otros abrazos Por ejemplo Uno lo usa En este libro mío A su edad Que tiene sus años En la dedicatoria Yo digo Simplemente A las mías Y los míos Porque soy Eternidad En sus memorias Azules Y allí parto En este libro Definiendo un poco Lo que es la poesía Para mí Leo algunos Algunos pequeños Parágrafos Mi poesía Viene hoy A posarse En la cósmica Intemporalidad De dos milenios Y convergen En azul edad Mi poesía Viene Desde la frágil memoria A esculpir Los epitafios Efímeros En la celeste Profundidad De lo que soy Yo vengo En mi poesía Desde la ignota Soledad En que resido Mi poesía Viene Muda A poblar El silencio De los olores A los galopes Ardidos A amainar En labios Opalinos A la iracundia De los extravíos Viene Desde las aguas Originales A verterse En azul edad Yo vengo En mi poesía Con el cristal Añil De las memorias A descifrar Los enigmas Inconclusos A anticipar El otoño En hojas De silente vuelo Huyendo Hacia la aridez Del desencanto Mi poesía Viene A florecer Plumas azules En los brazos De quien anhele Volar con el poeta Hacia el añejo Ritual de los cóndares Y ese añejo Ritual de los cóndares Es precisamente El tema De la trascendencia Expresarlo De otra manera Pero como te digo Y como tú lo dices Muy bien En tu poesía La reflexión De lo trascendente De lo místico Nace primero En el corazón De quien está meditando Sobre estos temas Nace en el corazón De la poeta O del poeta Se traduce en versos Y esos versos No solo expresan El ritual de la voz Expresada Por quien escribe Los versos Sino que también Es una puerta Es una ventana abierta Para quien lee Los poemas Pueda también Sentirse interpelado Interpelada Interpretado Interpretada Por lo que el poeta Está traduciendo Respecto De su propia vida Cuando uno Logra Descifrar La palabra Trascendencia Como alguien Me dijo Por ahí Hace muchos años Cuando tú Aprendes A entender La vida Es cuando ya Te vas a morir Y ahí recién En ese refrán O en esa sentencia Está lo trascendente Voy Al más allá O voy a hacer Una hoja O me volveré Mi peral Y me volveré A encaramar Al peral Y a soñar Que el mar Me canta Y me cobija Yo creo Que la trascendencia Está En la búsqueda De la honestidad Yo siempre pienso Y me veo Y vuelvo siempre A los años Niño Arriba de un peral Y caray Que aprendí De los cielos Abiertos Y del viento Susurrante Y yo En esa edad De los cuatro O cinco años No sabía Que estaba aprendiendo La trascendencia Porque aprendí A ver Y a mirar Qué bonito Es vivir Es bello Y como tú dices No solo Hay que ver Sino que hay Que mirar Hay que ver Profundamente Lo que está sucediendo En nuestro entorno Y lo que nos pasa A mí frecuentemente Me preguntan Sobre el tema De la fe Yo tengo Yo tengo por ahí Un poema breve Que dice La fe es el arte De la esperanza Y el argumento De la luz Pero Escribí un poema Frente a esa pregunta Para responder A lo que es Y lo que no es La fe Mi convicción Es que Una fe Que no despierta El apetito De las dudas Una fe Que no sacia El hambre cotidiana Una fe Que no libera Cautivos De prisiones Una fe Que canta Sufriremos aquí Reinaremos allá Una fe Masoquista Que a todos Clava en una cruz Una fe Que bendice El exterminio Humano y natural Una fe Que incita A fajelarse Para Acallar Las tentaciones De la carne Una fe Que es solo Verba oracional Por los sufrientes Una fe Que lava las manos O al romano Pilato Una fe Que no sacude Al injusto Hasta los tuétanos Una fe Que se jacta Definiendo amigos Y enemigos Una fe Que es solo Dominguera O sabatina Una fe Que es simple Ticket Trascendente Hacia la nada Una fe Que es propiedad Privada De elegidos Una fe Que libera Al pecador Y no lo cambia Una fe Que bendice Dictaduras Militares Una fe Que negada Conduce A los infiernos Una fe Que condena La fe De los pueblos Ancestrales Una fe Que regiza Que regiza Al adversario Una fe Que es siempre Piocha O condecoración Oropeliana Una fe Proclamada Por vampiros De las almas Una fe Que es marihuana Del pueblo En papel biblia Una fe Que es oración evasiva Y no gesto sanador Una fe De una fe así Dios nos libre Bueno Calfuray Compartiendo un poco La trascendencia Y logrando entender Un poco Lo que significa Y tratar En algún sentido Humberto y yo Tratar de Hacer un legado De la poesía De esta trascendencia En la búsqueda De un dios O en la búsqueda Del más allá O de una flor O de lo que Usted quiera Trascender Calfuray Que Marte a Marte Nos lleva Un espacio Para reflexionar En la poesía Yo quiero leer Humberto Un texto De nuestro amigo Jaime Mañán No lo podemos Cerrar el programa Sin leer A lo de Jaime Nuestro querido Jaime Voy a leer Un fragmento Nada más La trascendencia De las cosas Sobrevivientes En un mundo Sin moradores Yacen mudos Testigos De una vida Muebles Libros Retratos Y marinas Vajillas Cacerolas Y cachivalles Vacíos Acumulan El polvo Del paraíso En paciente Espera De un dios Creador Creador De una nueva Raza Nuevos Amos Que disfruten A su Sancha Lo atesorado En casa Por tantos Años Canto Gregoriano En extremos Decibeles Emitido Desde una Vieja radio A transitores Ocultan Ocultan Alimentando La memoria De la memoria Historia En un Interminable En un interminable Mamotretto Cuya existencia Alfabeto Es imposible Descifrar Yo pensaba Cuando leí Por primera vez Cuando estaba Traspasando Este de los Mormovios En este De la trascendencia De las cosas Y pensaba En Chichen Itzad Pensaba En las pirámides De Egipto Pensaba En las tumbas Romanas Y en las momias Y en todas Estas cosas Que han pasado Los milenios La trascendencia No, eso es Es un desafío Siempre permanente Esa es una Interrogación Permanente Ahí en este tema Del perdón Y de las tentaciones Que se dan Dentro de los ámbitos De los comportamientos Humanos Uno de mis poemas Que se llama Líbranos de la tentación Dice simplemente así Líbranos De reconciliarnos Sin justicia Líbranos De la tentación De perdonar Sin previa verdad Líbranos De perdonar Nosotros Por los ofendidos Líbranos De la tentación De transformar El perdón En complicidad Con el injusto Líbranos De hacer el Del perdón Techo Para que el malo Se cobije De la lluvia De la justicia Señor Líbranos De la tentación Es una oración También contarle a nuestros Amigos que vamos a cerrar Estos murmullos Con otro murmullo Que esperamos Que sea tan Genial Como esto De la trascendente Y los murmullos De los murmullos De alas De hojas Y de agua Así que Bienvenida a tu poesía Pues Humberto Bueno La verdad es que Es que los murmullos Han tenido tal impacto Nacional Internacional Que es una forma De compartir también Aquello que Es creación pura De cada quien Y de cada una Y cada uno De los que participan En estos murmullos Acá yo quiero Más del mundo popular En murmullos De lo trascendente Hay un Un pequeño Poema mío Que se llama Guayna Jesús En Versaina Popular Campesina En el principio Era el verbo Y en él Andaba la luz Verbo era el paire Y el guayna Y por lo tanto Jesús Que obedeciendo A su taita Bajar a tierra Aceptó Para enseñarle A los humanos Que la esperanza Llegó Esperanza Para los pobres Y para los ricos También Siempre que pase Un camello Por la aguja De Jerusalén Estos son Los versos populares Que cantamos Y que me gusta Cantar a mí Con los cantores Populares Campesinos Donde uno tiene Que estar jugando Con la rima Y hablando De temas De fe Están Profundamente Ligados A los hábitos De la gente Del campo Las décimas Por ejemplo Son expresión De lo más popular Que hay En términos De trascendencia En términos De lo místico Por eso Hay que leer Los libros De décimas Que hay varios Para poder entender Las del otro Voy a leer dos Los míos son cortitos Voy a leer dos Porque es mi único libro Que tiene en título Mis poemas No te alejes de mí Porque la angustia Se acerca Porque no hay quien Me ayude Te doy tan poco Y me propones la vida Soy pequeña Y me engrandeces Sé que eres La esencia De los días Infinita sombra Protectora Eres fidelidad Compartes esperanza Me invitas a trabajar A dialogar contigo En lugares apacibles Junto a ríos De agua viva Donde mi alma Se renueva En ti Mira Respóndeme Oh Jehová Alumbra mis ojos Para que no duerma De muerte Apareciéndome En el maquillaje Del tiempo Encontré La palabra Precisa Que ausenta La muerte Jesucristo ¿Me has de creer Que ya tenemos Una hora? Yo no me había dado Ni cuenta Alcanzo a leer Quiero leer Dos poemas breves Bueno Uno se llama Enigma Es muy breve Dice Buscándoos vida Tropecé con vos Muerte Hay vida Hay muerte Si no existiera Yo os inventaría Ese es uno El otro es Creo Creo en el tembloroso afán De explorar lo incierto En la dignidad De una pobreza desafiante En el ardido Crepitar De la viruta Creo En la voz Del arado Hablada En surcos Generosos En descifrar La avidez Inversa De la lluvia En el lento Abecedario De la libertad Y creo En la iracundia Final De mi muerte Eso está En el libro Azul Edad Como es La muerte De la vida Es peldaño Permanente Para construir Aquella escalinata En que Todas Y todos Poetas Estamos Con nuestros Versos Trepando Bueno Usted sabe Que este programa Tiene un juego La última pregunta Es la suya A la que Está Con usted Preguntando ¿Cuál De todas De todas Las preguntas ¿Qué pregunta Me harías? Yo te haría Quiero que piensas Tú del tema De trascendencia Y cómo Y cómo en la trascendencia Está inmerso Tu misticismo Bueno Para Para mí Creer en Dios Es primordial Creo Lo que La fuerza Y el motor Que me mueve A lo mejor Puedo decir Que estoy loca Pero que bendigo Mi locura Todos los días De saber Que él existe Eso es mi trascendencia Más allá De mi poesía De mis nietos De mis bisnietos Y de los que amo Está Dios Eso es mi trascendencia Interesante Contestó tu pregunta No la contestas Muy testimonialmente Y siempre con el sentido Del verso Se nota que el verso Te habita Parece que yo Fuera poeta Bueno Despídase Estimado Bueno Un abrazo Cordialísimo Para todas y todos Quienes están Compartiendo con nosotros Este espacio Muy familiar En que hablamos De poesía De trascendencia De De lo místico Que habita En cada corazón En cada persona El agrado De estar contigo Lidia Y un gran abrazo Para Nedazka Y para Entre paréntesis Por permitirnos Abrir los paréntesis Y asomarnos Con la voz Y la poesía Yo creo que Soportarnos Durante Cuando queramos Eso es genial Así que Peuca y Anlamien Nos vemos El próximo martes Peuca y Anlamien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!